Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy vamos a realizar una riquísima omelette, jamón y queso. Una receta rápida y veloz que al mismo tiempo puede ser rica y sabrosa. Vamos a ver cómo realizarla de la mejor manera posible. Los únicos ingredientes que vamos a necesitar son 3 huevos frescos, 100 gramos de jamón del país, un buen trozo de queso que se funda adentro, un tomate y un poco de ensalada para decorar nuestro plato. No te olvides de utilizar también un buen aceite extra virgen de oliva. Un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Pero en esta receta la pimienta le queda súper genial. Yo la omelette la preparo con aceite extra virgen de oliva, pero la receta original sería con mantequilla. Elijas tú. En un plato fundo vamos a abrir los huevos. Le ponemos adentro una pizquita de sal y pimienta negra. Con un tenedor vamos batiendo el todo. Lo ponemos al lado y vamos a empezar con los demás ingredientes. Vamos a coger nuestro queso y lo cortamos en lonchitas pequeñitas. Es importante cortar el queso en lonchitas pequeñitas así que se derritirá más fácil adentro del omelette. El queso que estoy utilizando yo se llama fontina. Es un queso de las montañas de Italia, de los Alpes. Es un queso semipurado. Que es bien famoso para derretirse bien adentro de la comida. Así está perfecto. Podemos empezar a freír nuestro omelette. Cogemos una sartén bastante grande, así que vamos a tener más espacio para rellenar nuestra omelette. Aprendemos el fuego, lo ponemos a intensidad medio alta y le ponemos adentro un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Y esperamos que nuestra sartén se caliente bien. Una vez que nuestra sartén está bien calientita, le vamos a poner adentro nuestro huevo. Esta parte de arriba de la omelette, que todavía está un poco líquida, la vamos a mover abajo. Así. Con un cucharón vamos a remover un poco los bordes. Movemos nuestra omelette un poco adelante y atrás. Ahora vamos a poner un poco de quesito adentro de nuestro omelette. Lo ponemos ahora así que tenga más tiempo para derretirse. Le ponemos un poco de jamoncito. Perfetto. Ahora vamos a cerrar nuestro omelette. Y después de un minuto y medio, nuestro omelette ya está lista. La vamos a poner adentro de nuestro plato. ¡Wow! Vamos a cortar nuestro tomate en loncitas pequeñitas. Será una perfecta decoración por nuestro omelette. Vamos a decorar nuestro omelette con un poco de ensalada. Esta que estoy utilizando yo se llama rúcula y valeriana. Encima de la ensaladita le podemos poner un poco de sal y un hilo de aceite extra virgen de oliva. Y nuestra omelette con relleno de jamón y queso está lista. Una omelette no se puede llamar así si es que adentro no tiene su queso fundido. Vamos a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Me voy a comer un trozo. ¡Mmm! ¡Más delicioso! Espero que te haya gustado la receta. Si te gustó no te olvides de darme un buen pulgado arriba. Esto me ayuda mucho. Y por favor compártelo con todos tus amigos. Así que mucha más gente conozca mi canal. Si ya no lo has hecho suscríbete a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Dale click a este botoncito de aquí al lado para suscribirte. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Con nueva maravillosa receta como la que aprendiste hoy día. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Los quiero. ¡Chao! ¡Suscríbete!